¿Qué? 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 ¿Cómo? Así suena su excelencia Rockstar Para mi cuenca querida y la provincia de la Suay ¡Eso! Enamorado de tus ojitos, ilusionado de tus besitos Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón Las cuenca nita salen a bailar con su poder impresionante El tañiloma y el cao y sininkai, todos con gusto se ponen a bailar El tañiloma y el cao y sininkai, todos con gusto se ponen a bailar Enamorado de tus ojitos, ilusionado de tus besitos Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón Y si te vas a Europa o Nueva York, recorrerás a jugar con amor Los que te quieren nunca te olvidarán, espero que regreses junto a mí Los que te quieren nunca te olvidarán, espero que regreses junto a mí Y como bailan en San Joaquín, sabroso y en Navón también Las cuenca nita salen a bailar con su poder impresionante En San Joaquín, el Valle y el Girón, todos con gusto se ponen a bailar En San Joaquín, el Valle y el Girón, todos con gusto se ponen a bailar Y si te vas a Europa o Nueva York, recorrerás a jugar con amor Los que te quieren nunca te olvidarán, espero que regreses junto a mí Los que te quieren nunca te olvidarán, espero que regreses junto a mí Enamorado de tus ojitos, ilusionado de tus besitos Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón Mi cuenca nita tiene su candor y me ha robado todo mi corazón